En conferencia de prensa, el director regional de salud Jesús Juárez confirmó la muerte de una persona por influenza H1N1 en el hospital Cayetano Heredia. Se trata de un paciente de 37 años de la rinconada de Yicuar, de la provincia de Sechura, que fue atendido en un establecimiento privado y luego en el hospital regional Cayetano Heredia, donde falleció la semana pasada. Personas que se han notificado y confirmado, se ha visto también incluso un fallecido. ¿Dónde es ese fallecido? Ese fallecido es una persona de 37 años, de sexo masculino, de procedente de rinconada de Yicuar. El funcionario de salud manifestó que han sido 57 casos notificados, de los cuales 21 han sido confirmados. De estos 21, 10 han sido confirmados como influenza tipo B y 11 como H1N1. ¿Cuántos? A la semana 11 hemos tenido 57 casos notificados. De estos casos notificados, 21 han sido confirmados y de estos 21, 10 han sido como influenza tipo B y 11. La enfermedad se le habría complicado al paciente por su estado de obesidad. Sin embargo, hay otros grupos vulnerables, como las personas que tienen problemas de inmunidad, mujeres gestantes y enfermedades crónicas, que pueden correr el riesgo de contraer esta terrible enfermedad. Tienen cierta vulnerabilidad, por ejemplo, los que tienen problemas de inmunidad, hay muchas enfermedades que nos producen alteración en la inmunidad, o sea, nos tienen con menor cantidad de defensas, por un lado, y hay otros que padecen algunas enfermedades crónicas, especialmente las enfermedades pulmonares, por ejemplo, pulmonares crónicas, sea el EPOC, sea la fibrosis, nos pueden exponer a mayor riesgo. Cardiópatas, personas que utilizan corticoides, algunos mefrópatas, por ejemplo. Entonces, todo este grupo de personas que pueden tener alguna enfermedad adicional, las gestantes también, todo este grupo de personas son las que tienen mayor riesgo de quedarse. Hay que resaltar que la mayoría de pacientes son de los distritos de Castilla, 26 de octubre, y de las provincias de Chulucanas y Suyana.